Vamos a escuchar a una persona que sí es antisistema, que es Yolanda Díaz. Y fíjense cómo justifica que cabe la amnistía dentro del marco legal español. Escuchen a doña Rogelia. Tres tipos de amnistía, por ser sintética. Las amnistías que facilitan el tránsito, el cambio de régimen político, es nuestra amnistía del año 77, el cambio de una dictadura a una democracia. Hay las denominadas amnistías utilitaristas, que son las que practicó tantas veces el Partido Popular, la amnistía fiscal, por ejemplo, y hay amnistías para resolver conflictos políticos. Esta norma se encuentra en esta tercera posición. Pues amigos, no sabe ni lo que dice esta mujer, porque lógicamente está hablando de una amnistía fiscal que hubo en España, que no la hubo, que no la hubo. Habría un indulto, que lo que prohíbe la Constitución española es el indulto generalizado. Por lo tanto, si prohíbe el indulto generalizado, pues prohíbe lo siguiente, que es más gordo, que es la amnistía, señora Rogelia. Tenemos al otro lado de Sky, al Catedrático de Derecho Constitucional, don David Ortega, buenas noches, don David, ¿cómo está usted? Querido Jesús, muy buenas noches. Don David, está claro de que esta mujer quiere meter la amnistía dentro de la Constitución, pero la Constitución lo deja bien claro. Si no permite el indulto general, ¿cómo permitir la amnistía? Bueno, yo creo que aquí hay un tema claro e importante y agradezco que el Distrito TV ayude a informar a los ciudadanos, que es un derecho fundamental, por cierto, y esto es verdaderamente importante, que los ciudadanos sepan la verdad de las cosas. La amnistía no cabe en la Constitución española, y esto hay que decirlo claramente. Primero, porque no la regula, y el indulto sí lo regula, punto número uno. Y punto número dos, porque en el proceso constituyente, creo recordar que era en la comisión, se propuso incorporar la amnistía y se votó en contra. Esto es importante que los españoles lo conozcan. O sea, sí hubo una iniciativa en el proceso para incorporar la amnistía a la Revolución Española del 78. Lo que pasa es que el Poder Constituyente votó que no. Y esto es importante decirlo, en primer lugar. Y en segundo lugar, también hay que conocer lo que dice el Tribunal Constitucional. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 147-86, que nos habla clarísimamente, y si me permites Jesús, lo voy a leer, para que la gente lo conozca, porque al final hay mucho engaño. Y yo lo que estoy cansado es de que nos engañen a los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos un derecho a la información, y eso es lo bueno que yo creo que en este sentido estéis haciendo en vuestro programa. Dice así el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico IV de la sentencia 147-1986. La concesión de una amnistía implica un juicio crítico sobre toda una etapa histórica. Los actos que pretenden ser suprimidos mediante la amnistía, primero, eran lícitos cuando se realizaron. Esto lo dice el Tribunal Constitucional español en una sentencia. Esto quiere decir que queremos suprimir unos actos lícitos que se produjeron después de la Declaración Unilateral de Independencia. Y esto quiere decir que si la amnistía sale hacia adelante, estaremos dando por bueno que la democracia española en el 2017 se equivocó, que las leyes eran equivocadas y que los tribunales de justicia españoles estaban equivocados. Por eso, sencillamente, la amnistía que buscan estos señores no cabe en la decisión española. La amnistía, a cabo, es lo propio de cambios de régimenes políticos. Ese es el sentido de la amnistía y no otro, que fue la amnistía de 1977. Por eso, las personas sensatas y razonables de este país están en contra, incluso gentes de la izquierda, y yo creo que esto habla bien, muy bien de ellos. Y gente del PSOE se está manifestando claramente en contra de la amnistía por una cuestión de democracia, por una cuestión de Estado de Derecho. Bueno, gente del PSOE, gente de izquierdas. Pedro Sánchez hace dos meses estaba en contra de la amnistía. Pero hablaba Yolanda Díaz directamente de que la amnistía tiene que ser un pacto social, pero esto ya lo nunca ha visto, ¿no? O sea, que hay que pactarlo entre los sindicatos, los empresarios. Esto, lógicamente, es la trituración del Estado de Derecho, ¿no? Yo siempre digo, Jesús, sí, que fuera del Estado de Derecho hace mucho frío. Esta es una frase que yo siempre digo a mis alumnos y a mis alumnas. Fuera del Estado de Derecho hace mucho frío. Y lo que propone Yolanda Díaz es que salgamos del Estado de Derecho. Y yo, sinceramente, no quiero volver a tiempos pretéritos donde se obvie el Estado de Derecho, se obvie lo que dicen los tribunales, y se obvie, por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley. Y aquí resulta que va a haber una serie de españoles que son diferentes ante la ley y que se les va a aplicar o crear unas leyes a su medida. ¿En base a qué? Es que es un tema muy grave y en serio. Estamos viviendo un momento histórico, Jesús. Estamos viviendo un momento histórico. Y estamos metiendo mucha confusión, como hace Yolanda Díaz, de forma muy avela a los ciudadanos. Esta no es una cuestión de un pacto. Esta es una cuestión de respetar el Estado de Derecho. E insisto, fuera del Estado de Derecho hace mucho frío. Y si nos salimos del Estado de Derecho, vamos a entrar en unas dinámicas muy peligrosas. Es una dictadura directamente, claro. Bueno, pues decidirán las cosas los pactos sociales que diga esta señora. Y a mí esta señora realmente me parece preocupante el populismo. Y el populismo me da lo mismo el populismo de izquierdas, populismo de derechas, populismo de centro. El populismo es estar fuera del Estado de Derecho. E insisto, fuera del Estado de Derecho hace mucho frío. Y este país no quiere volver a épocas pasadas. Y lo quiero dejar muy claro. Y esto es lo que está en juego. Por eso gente muy sensata de la izquierda, del centro y de la derecha, están diciendo lo que hay que decir. Hay que respetar lo que dicen los tribunales, hay que respetar el Estado de Derecho y hay que respetar la evolución. Es cierto, muy sencillito.